Tenemos al otro lado de Sky, vamos a conectar con el presidente de Vox en Ceuta, don Juan Sergio Redondo, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches. Señor Redondo, ¿qué impresión tuvieron los ceutís cuando vieron esas hordas atravesando directamente su ciudad, ocupando su ciudad, y veían impotentes que no podían hacer nada? Bueno, pues la verdad que fue un verdadero horror. Esa quizás sea la expresión que se ajuste más a lo vivido en el día o en la tarde del martes, que fue cuando se desencadenó esa entrada masiva en la ciudad de Ceuta de miles de personas que venían de Marruecos. Nosotros, miembros del grupo parlamentario Vox, cuando tuvimos conocimiento de que se había iniciado esa entrada masiva, nos desplazamos inmediatamente al perímetro fronterizo de la ciudad de Ceuta, lo que sería la zona de la frontera del Tarajal, y, bueno, pues contemplamos con estupor cómo estaban entrando miles de personas, cómo miles de personas estaban forzando nuestro perímetro fronterizo, estaban asaltando nuestra valla fronteriza vía lo que sería el espigón, estaban echándose al mar para sortear lo que sería la valla, y solo para evitarlo había un guardia civil y estaba presente la policía local. O sea, estaban entrando miles de personas y nadie evitaba o podía impedir de manera efectiva que se produjera ese asalto. Nosotros comentábamos con la policía local, no es función de la policía local en ningún momento tener que controlar la frontera, y claro, los efectivos de la policía local se veían impotentes, incapaces de poder hacer frente a esa situación. Nosotros estuvimos allí presenciando durante varias horas y denunciando a los medios que allí estaban la situación de impotencia y de abandono que nos habíamos encontrado, y fue muchísimas horas más tarde cuando se empezó a activar un dispositivo con el que intentar, de alguna forma, controlar aquello. Pero para ese momento en el que empezaron a hacer actos de presencia guardia civil, policía nacional, o se mandó al ejército, ya habían entrado miles de personas en la ciudad de Ceuta.